Siglo XV de nuestro Señor, Francia está metida en un barrófono Bienvenidos, sucios herejes, a Destribando la Historia con Pascu y Rodri Esto es Juana de Arco Bienvenidos ya con esta guerra brutal Heridos tantos luchan para reinar Y en un pueblito una joven va a destacar Habla con Dios mientras está en su jardín Y le dice que hay que coronar al delfín Y a los ingleses echar de allí Los nobles anafaltos de té Después de que sin ella iban a perder Y la escoltan hasta el futuro rey La vestida de aca sáchino En privado al rey se bloquea meló Una armadura y un buen corte le dio Cada vez que hablar de leche O no estar por el rey hasta Ordean se fue En la ciudad la cosa estaba fatal Pero llega Juana y la va a liar Con su estandarte corre como un loca a luchar Luis y François cuando la ven combatir Se motivan tanto que ahora van en por fin Y a la ciudad liberan por fin La guerra avanza, gana, empate A Carlos y Delfín le coronan rey Dios ha dicho que aún queda por hacer En París la tregua se firmó Combatir a alguien costaba un montón Su adecinada, el reto se escribió Donde que el grupo no leje Deseaba volver luchar con cada inglés El combate se reanudó Y el enemigo se hace con ella Y la entierran Y la julgan Sin mucho rigor Se inventaron cargos a montón Pero Juana no ¡Oye, action! No te mató Y por otra vez sí A quien se decidió Para cocinar la fuego fuerte No cambió Y murió Su cliente se motivó Y venció La guerra se acabó La guerra se acabó Y 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 la guerra se acabó